Si quieres escuchar más himnos védicos, puedes ver esta lista de reproducción. Himno a Indra Todas las canciones sagradas han magnificado a Indra como el mar. Los mejores guerreros a bordo en carros de guerra. El señor, el mismo señor de la fuerza. Fuerte en tu amistad, Indra, señor del poder y la fuerza. No tenemos miedo. Te glorificamos con alabanzas, el conquistador nunca ha conquistado. Los dones de Indra de antaño, sus éxitos salvadores, nunca fallan. Cuando a los cantantes de elogios, él les da la bendición de una sustancia rica en kine. Triunfador de fortalezas, el joven, el sabio, de fuerza sin medida, nació como sustentador de cada rito sagrado. Indra, el trueno muy ensalzado. Señor del trueno, explotaste la cueva de bala, rica en vacas. Los dioses vinieron presionando a tu lado y libre de terror, te ayudé, yo, héroe, a través de tus recompensas. Llegué al diluvio dirigiéndote a ti. Amante de la canción, aquí los cantantes se paran y testifican de ti. La astuta Susna, Indra, te arrojaste con tus poderes maravillosos. Los sabios contemplaron este hecho tuyo. Ahora ve más allá de sus elogios. Nuestras canciones de alabanza han glorificado a Indra, que gobierna con su poder, cuyos preciosos regalos en miles vienen, sí, aún más abundantemente.